El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas. Venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin antes lavarse las manos, restregando bien y aferrándose a la tradición de los mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse las manos y se aferran a muchas otras tradiciones de lavar vasos, jarras, ollas. Los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿Por qué tus discípulos no caminan según las tradiciones de los mayores y comen pan con las manos impuras? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Como está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado los mandamientos de Dios para aferraos a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las malicias, los fraudes, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos hubiese gustado que este Evangelio, duro, ¿eh? ¿Os acordáis que el domingo pasado concluíamos ese paréntesis del Evangelio de San Juan, el discurso del pan de vida, que durante cinco semanas, cinco domingos, hemos ido leyendo trozo a trozo, el capítulo 6 de San Juan, que empezaba con la multiplicación de los panes, pum, 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 no voy a recordarlo, por repetir, no. Y acababa diciendo, preguntando a Jesús, vosotros también queréis dejarme, porque no entendían, porque decían, esas palabras que dice Jesús son duras, dice, comer su cuerpo, beber su sangre. Hoy también sus palabras son duras, también. Y también Jesús nos dice, ¿queréis dejarme? No, si estamos aquí es porque queremos unirnos a Él, porque sólo tú tienes palabras de vida eterna. Y con esa fe venimos aquí, pero también con esa verdad, es decir, nosotros somos débiles. Y hoy ese Evangelio nos hubiese gustado, ya sabéis que la lengua de signos es espacio temporal, lo digo para que aprendáis, los oyentes que vienen aquí, poco a poco también van aprendiendo lengua de signos, y tienen que saber comprender que la lengua de signos es espacio temporal, es decir, que los signos, y bueno, nos va muy bien tener a Jesús en el Sagrario, porque así lo tenemos ubicado y podemos dirigirnos a Él, Jesús, que nos dice que tal. Y también hubiese dicho, los fariseos, cara doble, ellos, nos hubiese gustado más que miraros a vosotros, que hubiese mirado hacia allá. Y os he mirado a vosotros. Algunos habrían dicho, yo, cara doble, yo, falso, yo, impuro, me gustan costumbres, cuidar y otras cosas. Nosotros sí, nos gustaría hablar de los fariseos, fariseos, responsables judíos, diciendo, ellos, malos, ellos, falsos, doble cara. Mira, no, no, ellos sí, no sé, sí, parece que sí, Jesús decía, que ellos sí, pero nosotros también, también. Es muy fácil caer en la tentación de pensar, ¿qué dirán los demás, que me miren, yo aparento bien, y tal, pero por dentro, ¿qué? Decía Jesús, ya estaba escrito en la Sagrada Escritura, Isaías, ese pueblo, yo me pongo también, ese pueblo, me honra con los labios, pero su corazón está lejos, no está unido. Y algunas veces también nos pasa. Por eso es bueno que revisemos, que nos hagamos un poquito de radiografía en nuestro interior y pensemos, mi corazón, ¿dónde está? Mi corazón está unido a Jesús o mi corazón está esclavo de cosas, materiales, del dinero, de intereses, de disfrutar, de fama buena para mí, de lo que valorar, lo que dicen los demás, de mí, de esa apariencia. Nuestro mundo ahora valora mucho el quedar bien. Y no hemos venido, no vivimos nosotros para quedar bien, no, no. No, estamos aquí para hacer el bien, no para quedar bien. Si hay que decir la verdad, si hay que decir las cosas, y dices, hoy, mejor callar. No, no, se dice claramente, se dice, esto está mal, esto no puede ser, es total, y es lo que el Papa y la Iglesia dicen, en estos momentos, en esas circunstancias, quiere decir, esto mal, y esto se ha hecho mal, esto es un escándalo, y no, esto está mal. No, no, decirlo claramente, y pensar cada uno de nosotros. ¿Y yo qué? ¿Cómo hago? ¿Cómo vivo mi unión con Jesús? ¿Cómo vivo mi vida de verdad como cristiano, como discípulo de Jesús? Pienso solo en las cosas exteriores, es decir, la imagen, el vestido, tal, tal, o por dentro. Es decir, es fácil, hacer costumbre, es decir, lavarse las manos, para aparentemente, y dices, bueno, el corazón, ¿qué? Es decir, vas muy guapo por fuera, ¿y por dentro qué? Haces pienso, es decir, bueno, cuando hay la boda de las novias, dices, blanca, por fuera, ¿y por dentro qué? A mí no me toca juzgarlo, pero podemos pensar, podemos pensar, es decir, los otros, los fariseos, no, ¿yo qué? Cada uno nos preguntamos, nos miramos, y decimos, ¿y yo qué? ¿Limpio por dentro? ¿Mi corazón está unido a Jesús de verdad? ¿O está frío, separado? Ahí está. Y Jesús nos lo ha dicho muy claro, es decir, del corazón, las cosas malas no están fuera, ¿eh? Culpa esto, esto malo, no, 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 lo malo está dentro. Y en lengua de signos catalana es muy bonito y muy claro el pecado. En Madrid hacen pecado, bueno, por pecado grave, por pecado mortal, ¿eh? Sí, los, en España, pecan, nosotros pecamos, ¿eh? Es más claro, pecado, es evangelio puro, perfecto. ¿Qué es el pecado? Pues, lo que sale de dentro y sale fuera, y hace culpable a mí, culpable a mí, porque no ha salido dentro, porque de dentro hay las intenciones malas, de dentro salen los engaños, las envidias, los enfados, todo esto sale de dentro hacia afuera y repercute a los demás. No hay pecados que digas, no, no hago daño a nadie. Sí, porque se ve, porque aunque digas, no hago daño a nadie, pero si cada uno de nosotros como cristianos no estamos bien, no estamos haciendo bien las cosas conforme Jesús espera de nosotros, nuestro ambiente, ¿recordáis aquel olor bueno que tenemos que dar? Pues no, si estamos cerrados en nosotros mismos, egoístas, con envidias, con enfados, con tal, no va bien. Pecado, la palabra, la definición de pecado, es errar el objetivo, es decir, es como tener un fin, un objetivo, y equivocarme. Esto es el pecado, es decir, el objetivo, es obedecer, es amar a Dios. Nuestro objetivo equivocado es el pecado, nos equivocamos. Dice, en las definiciones, en griego también significa de alguna manera, es equivocarse en el blanco, es decir, disparar, fallo, pecado, mal, es decir, no he conseguido el objetivo que quería. ¿Y cuál es el objetivo que Dios quiere para nosotros? En sus mandamientos, en sus consejos, en su evangelio, en su vida, porque hoy vemos en estas lecturas la palabra de Dios, palabra, 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 escuchamos, escuchamos, sí, sí, palabra de verdad, pero palabra, que hay que escucharla, que hay que aceptarla, y que hay que practicarla. La segunda lectura de Santiago, que Santiago decía esto, escuchar la palabra, que es palabra de verdad, aceptarla, es decir, la cogemos, para practicarla, para vivirla, para hacer la realidad de nuestra vida. Ahí está, es decir, practicar esa palabra es el objetivo de nuestra vida. ¿Y para qué? Para nuestra felicidad. Dios, ¿qué quiere? Dios es caprichoso y dice, ah, yo puedo poner las normas, pues mira, te toca esto, te toca esto, esto, porque, no, 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 Dios lo que nos muestra en sus normas, en sus mandatos, es para nuestra felicidad, no es su capricho, es nuestra felicidad, con lo cual cuando nos equivamos en el pecado del objetivo, no conseguimos la felicidad, no conseguimos la paz, no conseguimos la vida eterna en plenitud que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso es importante, es decir, escuchar la palabra de Dios pensando, no, es decir, obedecer a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Obedecer por miedo, no, no, obedecer a Dios y hacer lo que Jesús nos enseña, porque es el camino de la felicidad, es el camino de nuestro bien, es decir, quiere que nuestro, el camino en que acertamos ese fin en el que hemos estado creados. Y así, cada uno de nosotros, quitar, quitar de nosotros aquello que pueda ser, de alguna manera, distanciar, apartarnos de Dios con nuestras obras malas. Habéis visto que los signos de las obras malas, algunas repetidas, engaño, matrimonio, fornicación, son signos que es mejor no saberlos, es mejor los signos buenos, los que tenemos que saber son los signos buenos, las acciones buenas, estas, rápido, recuerdo, una vez que leyó una lectura de San Pablo, una mujer, en la parroquia, y en el momento de los pecados del listado, rápido, 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 bien, pasarlos, rápidos, rápidos, pero también, es haberse parar, a veces para pensar, es decir, qué cosas, hacen que mi corazón, no son graves, gracias a Dios, no son graves, pero, son esas cosas que poco a poco van ensuciando, que poco a poco, necesitamos, no, son cosas pequeñas, igual, como el coche, algunas veces, se ensucia mucho, porque vamos por un camino, de barro, de tierra, y tal, y se ensucia, hay que llevarlo a lavar, pero si no, normal, por la carretera, verano, ahora, pues, mosquitos, pequeños, mosquitos, mosquitos, una, de un pájaro, que pasa por encima, y esas cosas, son cosas pequeñas, sí, pero hace falta limpiarlo, hace falta confesar, hace falta, pues, tener esa seguridad de limpiar, y eso es lo que Dios quiere, que no nos dejemos ir enturbiando, nuestras visiones, sino que seamos, tengamos esa visión clara, de lo que Dios quiere, para nuestra felicidad, lo que Dios quiere enseñarnos, que suerte, como decía la primera lectura, Moisés decía, que suerte, que pueblo, tiene a un Dios tan cercano, que no dice, no, 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 sino nos dice, haz esto, te aconsejo esto, y además te doy como ejemplo, mi hijo Jesucristo, para que no digas palabras, sino vida, para que digamos, en el Evangelio, está escrito, sí, pero que conocemos, la vida de una persona, Jesucristo, a quien tenemos que limitar, a quien tenemos que realmente ser, cada uno de nosotros, imagen de Jesucristo, en medio de nuestro mundo, con ese deseo, empezamos, de alguna manera, un nuevo curso, un nuevo camino, hemos pasado un tiempo, de verano, que está como acabando, para empezar, un camino nuevo, con un objetivo, y que hay que acertar, no equivocarnos, no pecar, sino acertar, que es ese camino, de fidelidad a Jesucristo, de imitar, sus pasos, de ser, otro Cristo, en medio de nuestro mundo. Gracias.